me encargaron un hermoso cuadro para renata una bebé que tiene tres meses una niña hermosa le vamos a poner los piecitos en la barriguita de este osito así que voy a necesitar un cuadro es un retablo con un fondo de 30 por 40 viene con un marco sobrepuesto por el lado de afuera y vamos a aplicarle al fondo voy a aplicarle vinilo blanco para empezar luego voy a dibujar a hacer el boceto del oso para posteriormente empezar a pintarlo en este caso voy a pintarlo con óleos voy a utilizar óleo blanco y óleo color negro para que me dé un poquito más de realce un poco más de naturalidad esta obra así que empecemos como el óleo es una pintura que tiene una textura viscosa es en aceite exactamente se va a demorar muchísimo en secar a veces se demora hasta 15 días entonces vamos a tener el tiempo para corregir para arreglar cualquier imperfección o cualquier detalle que veamos o creamos que no es el mejor o el más adecuado vamos a tener suficiente tiempo para poderlo corregir se presta mucho es muy fácil de aplicar mejor dicho recomendadísimo aunque yo casi siempre pinto con vinilos me gusta muchísimo trabajar también con pintura con óleos porque el terminado que da es muy realista es muy bonito me comentaron que en dollar city venden unos retablos muy bonitos voy a tener que ir a verlos porque bueno pues este es uno que yo corte aquí en mi taller pero para las personas que de pronto no tienen la facilidad y pueden ir a dollar city a comprar retablos pues también me dijeron que se facilita mucho también hay variedad de pinceles y de pinturas así que pues ahí está el dato no son costosos son bastante económicos y ahí pueden hacer bastantes obras bien lindas si ustedes ven que no pueden dibujar el osito o lo que ustedes vayan a pintar pues lo mejor es que lo calquen directamente al retablo o al lienzo no es lo mejor no hay ningún problema eso no te va a quitar el talento ni mucho menos y te va a quedar perfecto mientras nosotros nos sentimos más cómodos a la hora de dibujar a veces los pintores no son tan buenos dibujantes pero pues hacen igualmente sus obras ya después de varios días vuelvo a pasarle nuevamente pintura porque cuando estaba muy húmeda no me permitía hacerle cambiarle los tonos de esta manera así que esperé unos días para poder volver a aplicarle el blanco y que no se mezclara con los otros tonos en este punto ya solamente nos falta ponerle el reflejo de la luz en los ojitos porque como es un fondo negro entonces solamente vamos a resaltar el reflejo de la luz y que por supuesto son sus ojitos que por supuesto muchas veces los Recuerden hacer todas sus preguntas, cualquier inquietud, cualquier sugerencia, por favor me la dejan en los comentarios que yo las responderé todas. Terminada la primera parte, voy a pegar el retablo bien con colbón, le pongo una cinta o algo pesado y lo dejo secar. Y luego nos vamos por Renata para que nos preste sus hermosos pies para hacer las huellitas. Ella, muy linda, muy tranquila y muy colaboradora, permitió que le aplicáramos la pintura. Esto lo hice con óleos, luego le limpiamos muy bien los pies para que no quedaran residuos de pintura. Le pusimos las huellitas en el cuadro y listo. Dejamos que se seque un tiempito, lacamos y quedó esta preciosa obra para toda la vida. Sin duda, esta es una gran idea, una excelente opción para guardar para siempre las huellitas de tu bebé. También un muy buen regalo para alguien que quiera llegar con algo diferente a un baby shower. Para un regalo para tu sobrino, un regalo para tu nieto, un regalo para esa amiga que tiene a su bebé recién nacido. Entonces, me alegra mucho que hayas visto todo este video. Gracias por estar aquí y nos vemos en el siguiente. Un abrazo a todos. ¡Chao! 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 Gracias por ver el video.